¿Qué es el sentimiento de los nicaragüenses? Yo creo que todo Nicaragua se sintió verdaderamente conmovida y no hay duda que para don Silvio, como movimiento auxiliar, como para mí, como pastores, tocó nuestro corazón, porque atentar contra la vida y la vida de inocentes siempre es verdaderamente doloroso. Nosotros quisimos, a través de un comunicado, expresar nuestros sentimientos, en el cual pedíamos al Dios Todopoderoso que pueda desarraigar de nuestro corazón todos esos sentimientos de muerte, todos esos sentimientos de destrucción, todos esos sentimientos de odio, y podamos ser verdaderos constructores de una civilización de la morbe. Casualmente, el Santo Padre también ha sentido el dolor de tantos inocentes que estaban muriendo allá en la Tierra Santa, y él, pues, ha exhortado y nos ha dicho, a través de un mensaje, el día del Ángelos, el domingo, de que la violencia engendra violencia, y que por la violencia no se destruye la violencia. La violencia solamente se destruye con la paz, y creo que es la labor de todos nosotros, seguir siendo constructores de paz, y por eso, pues, hemos querido pedirle al clero y a nuestros fieles que en este día jueves, que es un día especial, en el cual estamos ante la presencia de su sacramentado, que pudiéramos contemplar a Jesús y pedirle que nos dé esos sentimientos de amor, que nos dé ese sentimiento de misericordia, y que desarraigue de todo nuestro corazón todo sentimiento de odio, de violencia, de venganza, que todos podamos ser verdaderos constructores de paz. Queremos construir un país en paz, en prosperidad y en desarrollo. La violencia, la confrontación, nunca es positiva, y nosotros como pastores, desde el corazón del mismo Papa Francisco, creo que eso nunca va a encontrar eco. Tendremos que ser verdaderos promotores de paz, de reconciliación y de misericordia.